Yo esto no me lo puedo quedar callado. Y esta ley es una payasada y una ofensa. ¡Esa ley es una solución, general! Pues espero que ese golpe sea lo suficientemente fuerte para él. Y espero que sea muy rápido, antes de que termine de arvenar este país. Lo hice así, además, porque los generales son unos... Eso sí. Y no quiero que me empiecen a montar contra inteligencia. En Tierra del Fuego hay un piloto con 30 millones de dólares. Y el muy... piensa que esa plata es de él. Pero, ¿y tú cómo sabes dónde está? Porque la avioneta era mía. Estoy feliz, es más, estoy que te hago vicepresidenta de este... Ahí sígate. No digas jaladas, hombre. Si eso no existe en México, la vicepresidencia, si nací de noche, pero no anoche... Oiga, cuídese mucho, ¿no? Y ¿sabe qué? Tómense un selfie ahí con esas pruebas porque, eh, mejor dicho, voy a quedar para la historia. Que me deje acompañar. ¡Tóquenla con ustedes dos! Aquí el que mames soy yo. ¡Ustedes obedecen y ya! ¡Salud! Ya sabemos dónde están las pruebas. ¡Salud! ¿Y ahora qué piensas hacer? Batman, Fyodor y Sheila se pueden adelantar y reunirse con Faustino, Sofía y los demás. Aquí les traigo a los argentinos, pues. ¡Salgan! Bienvenidos. Espero que te guste tu nuevo hogar. Desde Alandero, Antonio y yo, vamos a por las pruebas. Tenemos que salir con mucho cuidado de Argentina. Adea y la Interpol andan bien siguiéndolo. No me perdona porque no atrapamos a Teresa Mendoza. ¿Qué jodos va a pasar conmigo? No sé si te das cuenta del problema que estoy metido. I just found out that I'm being transferred. It's because of me that that lawyer, Aguilar, is in the US. Tengo en mis manos una copia del borrador que Aguilar está a punto de firmar. Si yo fuera usted haría todo lo posible para que me den esos documentos. No puede salir del país sin autorización del Congreso. Lo del hospital no tiene por qué no funcionar. ¿Qué te piensas enferma? Me dio un dolor así en el pecho que... Epifanio está planeando algo. Ya para que Epifanio quiera venir él mismo es porque algo muy... No está pasando. ¿Cómo se sentirá? ¿Qué cosa? La libertad. Bueno, pues... Si algo sale mal, Dalio tiene que ser el primero en enterarse. Así que le hable inmediatamente. Así lo haré, señor. Bueno, pues... Pues yo estoy listo, eh. Sea lo que sea que vaya a ser, señor presidente, le deseo la mejor de las suertes. ¿Y usted no le da curiosidad saber para qué es el viaje? Solo si usted me lo quiere contar. ¿Usted es diferente a los demás? No me pregunta... No me advierte de los peligros que puedo correr. ¿Y usted es de las personas que no necesita que le diga qué es lo que tiene que hacer? Aunque usted corra peligro. Porque me imagino que sabe que si esto sale mal, usted sale raspado. Señor presidente, cuando uno tiene grandes aspiraciones tiene que asumir grandes retos. ¿Y cuáles son esas grandes aspiraciones, señor? Señor, seis años más a su lado y voy a tener la suficiente lana como para tener un buen retiro. ¡Ah, caray! Nunca me imaginé que me iba a llevar bien con un general. Pues cuente con eso. Y con un poquito más. Gracias, señor. Adelante. Señor presidente, el teniente Romo de ahora en adelante va a ser su ángel de la guarda. Señor. Teniente. Está todo listo. Podemos salir ya. Los hombres que nos van a acompañar ya están esperando en la base, desde donde despegaremos. Espero que les haya dado una buena lana para que me abran la boca. No solamente un buen mono, señor presidente. También se les dio una buena advertencia. No se preocupen. Sí, abuela. ¿A qué hora llegamos a Ecuador? En la madrugada, señor. Señor presidente, ahí está la ambulancia que lo va a transportar a la base. Tenga buen viaje, señor presidente. Gracias, coronel. Y mírame bien, que está usted viendo un residente invencible. Y eso nos va bien a usted y a mí. Así será, señor. Lo espero de regreso pronto. Buen viaje. Está a cargo del presidente. Una respuesta. LOS ¡Suscríbete al canal! Entonces dice... ...el territorio argentino bajo el alias de Elena Bocanegra. Las autoridades argentinas adelantan investigaciones junto con la Interpol y la DEA... ...para dar con este grupo de delincuentes del que también hace parte el ruso Oleg Yassikov... ...y un hombre desconocido alias Felipe Larrea. Ay, no, mira, ¿sabes qué? Ya, párale. No tiene caso. Es importante que nos exoneran de esas tres muertes en la negociación que va a hacer Epipanio Vargas. Ya. Bueno, ni que hubiéramos ido nosotros a matarlos. Yo tampoco maté a esos agentes de la DEA y me metieron a la cárcel, ¿no? No sé cuántos años. Les valen madres. Vamos. El tanque de algas está vacío, así que no pudimos hacer huevos. Bueno, pero el chocolatico sí está, así que saquen esos vasos. Pues toca compartir que hay pocas tazas. Y ahora me tiro para Bogotá y compro todo lo que haga falta. Platos, cuchillos, el gas, todo. Yo te hice una lista. Sí, párame. Yo arrancó de una. Oye, ¿y qué ibas a hacer en Bogotá? Voy a comprar unos celulares y lo más importante es hablar con mi prima para que me consiga el billete. Pues mándale saludos a Ray. Dale una. Adelma, salón, maya. Buenos días. ¿Cómo estás? Horriblemente mal. Pasó una noche. César, necesito que me ayudes a buscar una clínica para hacerme el aborto. No puedo seguir así, no puedo más. Oye, César. ¿Qué te estoy hablando? Yo te estoy escuchando, pero no te voy a ayudar. Oye, es que esto no puede esperar. Estoy ya en la semana límite. Necesito tu apoyo. Yo te voy a apoyar. Si tienes a mi hijo. ¿Tú te estás escuchando? Eso no es apoyo. Eso es chantaje. Pues llámale como quieras. Vamos a ver. No huya. Cobarde. Ni soy cobarde ni estoy huyendo. ¿No has pensado que para mí es un riesgo tener ese bebé? ¿Que me puedo morir? No te vayas a morir, Sheila. Es una posibilidad, César. No tengo edad de ser madre. Y no sé a ti, pero a mí eso me asusta. ¿Sabes lo que creo? Que esos son puros pretextos. No, solo estoy considerando lo que significa tener ese crío. ¡Tú no estás considerando nada! ¡Tú ya tomaste la decisión! ¡Pues sí! Sí. Ya la he tomado. Y ahora quiero saber cuál es tu decisión. ¿Qué va a pasar cuando yo haya abortado? ¿Lo ves? Eres un cobarde. Venga. Dilo. Dilo. Hasta aquí hemos llegado. ¿Es eso lo que estás pensando? ¿Qué pasa? Faustino. Por favor, averigüe a mí en una clínica para hacerme un aborto. ¿Qué? No, 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 no. Monte, comente. A mí no me montan en esas películas de usted, de la March. No, no, no. Yo estoy tranquilo. Te lo estoy pidiendo como amigo. Por favor, búscame una clínica o si no, yo misma me voy andando y llego a Bogotá. Déjeme ver cómo le puedo colaborar, ¿sí? Felicia. ¿Y el abogado aceptó colaborar? No le quedó otra opción. Además, le ofrecimos un buen trato. ¿Qué tipo de trato? ¿Qué tipo de deal? I don't think that information is relevant. No, creo que esa información sea relevante. Entonces, no entiendo para qué me llaman. I don't understand why you're calling me that. To advise you to prepare for what's coming. Para advertirle que esté preparado para lo que viene. It seems Mr. Aguilar's information is good enough to finish Vargas off. That means things are going to change in Mexico and we would prefer that you, as our ally, be in a good position to respond to those changes. Parece que la información que tiene el señor Aguilar va a ser suficiente para hundir a Vargas. Eso quiere decir que van a moverse las cosas en México. Y nosotros preferiríamos que usted, como nuestro aliado, esté en una buena posición para asumir esos cambios. Mi alianza con ustedes termina en el momento que caiga Vargas. Y para eso tienen que moverse muy rápido. I'm only your ally until Vargas falls. And for that to happen, you'll need to move quickly. Why? Quickly, what's happening? ¿Qué rápido? ¿Qué está pasando? ¿No ha leído las noticias? Vargas fue internado en el hospital para unos exámenes. Algo raro está pasando. No sé qué es. Pero voy a averiguarlo. Haven't you read the news? Vargas was admitted to the hospital for some exams. Something strange is going on here. I don't know what it is, but I'm working on it. Let me know if he finds out anything. Por favor, avise me si sabe algo más. This is for Mr. Aguilar. Make sure he reads it ASAP. Assist him with whatever he needs. Right away. Please, tell me it's good news. I'm afraid not. What happened? The prosecutor assigned to the case has already approved the agreement. There's nothing I can do. So quickly? Orders from very high up. That's the only thing I managed to find out. How high up? The attorney general himself is behind this. Okay, I understand. Thank you. The attorney general himself is behind you. Entonces, ¿qué, compa? ¿De verdad le vas a ayudar a Sheila? Ay, Mase, yo solamente le voy a conseguir la información que ella necesite. Pues eso es ayudarnos. Es que usted no ha puesto a pensar cómo se siente ella. Usted tiene que estar ahí firme, pues. Pues qué bonito es ver llover y no mojarse, ¿verdad? Cómo se nota que no es tu hijo, ¿verdad? Ay, ya te quisiera llover. Que la Vampi te hubiera dicho que quiera abortar un hijo tuyo. ¿Cómo te hubieras puesto? Ah, no, 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 pero este man, este man, ¿por qué sale con él? Ah, pues, obviamente yo le hubiera dado lora y todo, pero hasta ahí, pues. Paz, man, venga, ponga a analizar una cosa. Al final, al final, las que toman las decisiones son ella. Ay, yo le voy a decir una cosa. A mí no me gusta dar consejos, pues, y menos a gente más grande que yo. Pues, grande de estatura, ¿sí me entiendes? O sea, pero nada, pues, ella está pasando por un momento muy difícil y usted tiene que estar ahí firme. No, ¿sabes qué, compa? Ya me por ahí la dejamos, ¿eh? Pues, demasiado, papi. ¿Demasiado? Demasiado amor, es el que usted le tiene, mijo, pero venga, ya no hablemos más de eso, pues. Vamos a disfrutar porque estamos desde vacaciones. Ja, ¿cómo así? Le presento la capital de Colombia, papi. Eso sí, debió haber quedado en Antioquia, pero bueno, capital es capital. ¿Sí o no? Bogotá. Está obvio para los que tenemos un poco más de confianza, ¿sí me entiendes? 2.600 metros más cerca de la estrella. Claro que usted está más cerca todavía, ¿no? Está bonita. Y tienes gente viviendo ahí adentro, ¿no? Sí, no, aquí hay un montoncito.